Al hospital le dimos una vuelta de rosca y lo transformamos en esto que esperamos que a todos les guste. Se llama la noche de las vacunas, esto está fomentado por la Organización Panamericana de la Salud en realidad y que se trata de eso, justamente de explicar a la gente la importancia de las vacunas, que todos las tenemos que hacer chicos y grandes, completar los carnes de vacunación, que en realidad es prevenir, es salud, digamos. Un poco, bueno, tenemos acá a Mini, Mini, Miki, los payasitos y después van a poder ver también en otros sectores donde hay las chicas que pintan, la parte de vacunación también se adecuó a una habitación adornada justamente para esta oportunidad. Así que hicimos unas sorpresitas para entregarle a los chicos, cada chico tiene su carita pintada, su naricita de payaso y bueno, también van a compartir la chocolatada con el pedacito de torta y bueno, va a ser una noche linda. La idea es que, bueno, que aquel que, si bien hay algunas personas que fueron habladas, pero todo aquel que venga y quiera demostrar lo que sabe hacer, acá estamos abiertos para eso, es decir, hay chiquitos que van a cantar, tenemos la visita de los payamédicos de San Francisco, que es muy importante y que es un proyecto que nos va a ayudar después a incluirlo también dentro del hospital. Los que bailen o, bueno, ya te digo, aquel que quiera hacer algo aquí será bienvenido. Esta noche se va a poder vacunar aquí y siguiendo el orden que uno hace habitualmente para lo que es una vacuna, es decir, completar el esquema de vacuna incluyendo lo que es la antigripal. La persona que tiene algún problema, que tiene que traer su recetario de su médico de cabecera para que se le pueda realizar la vacuna, es decir, todo como lo hacemos diariamente en el centro de salud. Sí, tengo realmente que agradecer a todas las compañeras, todos aquí somos compañeros, mira, han trabajado todos, de la persona que limpia, la que cocina, las enfermeras, es decir, todos hemos trabajado para que esta noche poder lograr esto aquí. Y, bueno, te hago un agradecimiento especial a la panadería La Flor, al señor Álvarez, que nos ha donado las planchas de torta para que podamos entregarle a los chicos esta noche. Había una vez un brú, un brujito que en gulubú, a toda la población embrujaba sin tonizón. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor, y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, no, 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 no. No podía decir ni mu, el brujito la embrujó, y la vaca se enmudeció, pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor, y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, no, 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 no. Todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacu, con la vacu nanu 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 Los chicos eran muy buh, burros todos en Bulubú Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor manejando un cuadrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó Todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacu, con la vacu nanu 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 Ha sido el brujito el u, uno y único en Bulubú Que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor manejando el cuadrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacu, con la vacu nanu 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 Se curaron con la vacu, con la vacu nanu 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 Se curaron con la vacu, con la vacu nanu nanu nanu